Damas y compañeros vamos a complacer a mis ajados porque nos da bastante gusto que hoy nos están acompañando bien desde la ciudad de Nueva York Todos los inalcanzables, inalcanzables del sabor Venga para la Jenny, venga para la Jenny, venga para la Jenny Damas y compañeros vamos a agarrar pareja y vamos a bailar tema nuevo, disco nuevo, barricado muy especial Con mis ajados todos los inalcanzables del sabor para las mujeres hermosas de ojitos azules Para ti mamacita, escúchalo Marcos, en vivo Vámonos y que venga En vivo Que venga la voz de Rola Puros, pero puros, pero puros, pero puros Puros inalcanzables Puros inalcanzables Puros inalcanzables Puros inalcanzables Llegaron inalcanzables del sabor Venga para la Jenny, venga para la Jenny, venga para la Jenny Llegó a club los changuitos Venga para los Chao, chao, chao Venga para los chaos Puros changuitos, 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 changuitos Mi chamaco el títeres Suelta a los César de Aquino Puros inalcanzables Llegó mi chamaco a la bomba Dice, abrán paso, abrán paso Esa noche acaban de llegar las nenas, nenas Reinas del imperio Todas las estrellas de Nézito Venga para la Judy Casillo En Ortiz Esa noche Yaritza, Bruno Esa noche Buñeca, Perea, Lecha, Estrada Princes, Ali Esa noche Puntito y Torquefanaro Siempre contigo Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Llegaron estrellotas del éxito Puro pichileo Puro pichileo Puro pichileo Llegó a mi carnal el villanote del sabor Dice Dice, ya venimos, ya llegamos Todas las dos, a las tres, a todos los homies Ya lo reportamos Toda la magia azul Con presentes para el Chuitusa Y toda la banda Dice adiós, les pido perdón A la Virgencita, a su bendición Esa noche porque ha sonido Siboney Les pido un saludo por nuestra organización Pura sangre sonidera Mi carnal el lomo Esa noche Miguelón y Masito Marcos Fones Esa noche el Fercha, Popeye, Quintana, Hugo Nata Esa noche la pequeñita Anita Cortés Esa noche la Reve Esa noche para Jenny Esa noche Pablo, mi compadre Suki Y la Jenny Cadena y su amor La pequeña Michelle Dice Venga la banda perrola Esa noche los valiáticos y antaño Dice, no lo tenemos a la muerte Esa noche porque algún día vamos a tomar Mientras eso no pase Esa noche la organización y el calzado del sabor Entonces vamos a representar Esa noche para Solar Esa noche la bomba Chespirito, Valencia Esa noche chiquito Jennifer Orzuna Esa noche para Venga para la Jazz Venga para la Jazz Venga para la Jazz Ahí está la Jazz Ahí nos acompaña la Jazz Esa noche Emily Spooky Esa noche sonido Mr. Chango Venga para la Jazz Veremos al cine, no es tan bien motivada la Jenny Yo le contesté, lo que dijeron ustedes Vengo para todos mensajados, todos los inquietos del sabor Esa noche es Ceteca Jr., salido Venu Esa noche es Rayo Láser, famosísima, Wendy Jenny Rosita Peque traviesa, esta noche es Chaparrita, Reni Rivera La guerra, y toque fantástico, siempre contigo, gracias Mi carnal de Casandos, venga ese sabor ¿Quién dice? Dice Virgen de Guadalupe, tú que estás en las alturas Solo te pido que nos cuides y nos protejas en cada momento Que salimos, esa noche de nuestro hogar Esa noche, repito, nuestra organización Esa noche inalcanzable del sabor Venga mi chamaco, el maldito Spooky Esa noche, Giovanni Eka Publicidad de Chespirito, Iván Sánchez Discomodi, Valencia Esa noche, publicidad de Solapis, del Changas Mi carnal Perro Productions Eduardo Pacheco, Evelyn, Adriana, Yenico, Corzuna Venga para Jenny, Yasmin Centeno Launa García, Michelle, Trauel Esa noche para mi carnal, el perro Productions Y su esposa Que nos acompaña, muchas gracias Uno de los promotores del futuro Y se han resumido, si bajamos Esa noche la organización más chingona, puros fantásticos en Nueva York Maldito Jay Venga para el maldito Jay Venga para el Lossi Esa noche, Kevin Brando Chino Daisy Esa noche, Flanca Lupe, Emily Venga para la güera Levan en sus salitas de madrosa Ojos azules Venga mis recalos Puros, fero, 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 fero Inalcanzables del sabor Venga para allá 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 Y esta es otra más Llegó tan pero bien motivada Fernández de Dios Dice ¿Con quién? Esa es la luz, el drag Esa es la luz de colores Llegaron todos los intocables de Nueva York Esa noche el bello Esa noche el gus Esa noche famosísima Dani Poblano Esa noche intocables de corazón Llegaron intocables de corazón Ya nos vamos, gracias Último cachito, nos vamos Venga los amores Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable De ti me enamoré Venga los inalcanzables del sabor Puro, pero puro, pero puro, pero puro Inalcanzable del sabor Puro inalcanzable Ya nos vamos, gracias Me enamoré Venga los amores Venga los amores Los maniáticos en Nueva York Y Chabango el Flaco Y Pérez Caído en Dios Comé de todos los inalcanzables Del sabor se les das en la La primera crema y nata de Nueva York Pauwando Miguel y Cao Este vez Spooky Iván Sánchez